La cultura artística, en el caso nuestro del teatro, generalmente tenemos una tradición de resistencia bastante interesante, o sea que no nos, digamos que al contrario, nos incentiva en algunos casos. Sí, fíjate, vos sabés que estaba pensando que no solo, digo más para salir de la mirada de acá local solamente de Viedma, bueno, nosotros estamos en contacto siempre con grupos compañeros y artistas de toda la provincia y otros lugares, y el teatro, como dice Daniel, tiene esa tradición, bueno, en general las artes, han sido siempre espacios de resistencia, en general, el teatro especialmente porque es un arte de grupo y no se puede hacer si no es de manera grupal, no existe, no hay el artista individual ahí, que en otras disciplinas tal vez sí se puede dar, entonces necesariamente son lugares de resistencia, nos agrupamos porque cuando necesitamos del otro tenemos que estar acompañados, y el teatro un poco convoca a eso, incluso al público también, porque compartimos un espacio más allá de que esté el escenario, la platea, pero quiero decir, es compartir un momento en donde estamos ahí, actores, director, técnicos, el público, estamos todos juntos en el mismo lugar. Y creo que es eso, creo que es eso, fíjate que ahora, así como para tirar un dato que es interesante, como de lectura así a nivel provincial, hay 37 espectáculos inscritos en la fiesta provincial del teatro, es un récord en la historia del teatro río negrino. Entonces vos decís, claro, en estos tiempos, estos locos se ponen todavía a hacer producir, estamos hablando de producciones, incluso hay obras y grupos de más de 15 personas, vos decís, ¿cómo sostenés proyectos así? Y sí, porque son necesarios, porque se pone en juego otra cosa, porque por eso digo, son espacios grupales de resistencia, de construcción colectiva, entonces, bueno, no sé, me parece que tiene que ver con eso.